Varias personas nos han hablado de espíritus violentos que se pegan a ellos y les alteran psicológicamente y todos describen a esta vieja bruja como un ente increíblemente aterrador. En el vasillo no detecta nada. ¿Y yo? No. El lavabo no está para que lo enfoque mucho. Y esta es la habitación cuando dijo la niña que era pequeña que vio una sombra. ¿Te acuerdas? Que dijo que vio un hombre saliendo del armario. ¿Te acuerdas? Ay, madre, qué miedo. He visto algo. Me voy. Ay, qué miedo, Silvia. ¿Hay algo? Sí, me ha detectado algo, tía. ¿En serio? Aquí está el armario. Aquí está el armario. Las cosas que van solas, la luz que se enciende sola... Sí, yo por eso cada noche grabo. ¿Y la luz se enciende sola? Espera, mamá Carmen, que se está abriendo sola la puerta de la habitación. Espera, espera, que se está abriendo sola la puerta de la habitación. No, no sé, pensaba que era el gato. Esto es una prueba científica concluyente de que la cámara SLS ha detectado al espíritu atravesándolo. ¡Qué pasada! ¿Usted ayer por la noche tenía discoteca, señora Carmen? Sí, pero la gato se... Joder, con los putos fantasmas. Sí, pero la gato se... Silvia, tiene la abuela donde se sienta en el sillón otro fantasma, ¿eh? Silvia, tiene la abuela donde se sienta en el sillón otro fantasma. Como tú tienes que dormir aquí, tú duermes con el demonio.